¡Suscríbete! 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 El camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no seas conmigo Despacito, quiero respirarte A veces despacito, firma las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube No te regalo, pero quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que te subo pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y hay que unir a esta medida Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despeza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito No te regalo, no te regalo, no te regalo No te regalo, no te regalo